¿Sabes dónde está el regidor? Sé varias cosas, pero no puedo decírtelas a la vista de todos. Sígueme. Aquí está bien. Dime todo lo que sepas. Puedo contarte muchas cosas del regidor. Conozco sus comidas preferidas, cuando le cambian la ropa de cama, y sé que odia que le hagamos sangrías con sanguijuelas. Ese tipo de cosas. ¿Y dónde está ahora? Ah, ¿dónde? No tengo ni idea. ¿Era eso lo que me preguntabas? Olvídalo. ¿Eres la hermana al cargo? Sí, y no me siento muy cómoda viendo que llevas armas como un soldado. Esto es un hospicio, no un campo de batalla. Por si no fuera suficiente con esos merluzos mirando como trabajo, ahora vienes tú. Ni tú ni aquellos a tu cuidado sufriréis ningún daño. Solo estoy buscando a vuestro regidor. Contarte cualquier cosa equivale a jugarme el cuello. Y si rueda mi cabeza, los enfermos irán a la tumba poco después. Tu regidor estaría de acuerdo. Cuanto antes demos con él, antes se librará tu hospicio de los guardias que lo recorren. Me agrada la idea. Lord Humveort se encontraba bastante mal y no mejoraba a pesar de nuestro esfuerzo. De pronto, y contradiciendo mis órdenes, unos guardias se lo llevaron. Me pareció oírlos hablar de unas termas. Pero en Lincoln no hay termas abiertas. Así que imagino que se referirían a las ruinas que hay al sur de aquí, junto a la muralla este. Unas ruinas al sur de aquí. Echaré un vistazo. Gracias. Rezaré para que lo encuentres. Necesita atención urgente. Rezaré para que lo encuentres. En mi opinión, dejar a esos nobles de Mercia usar nuestros túneles fue mala idea. ¿Acaso teníamos elección? Por lo menos a ti nos dejarán en paz. ¡Hora de morir! ¡Destripa a la raza! ¡Eso tiene que doler! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Los túneles llegan muy hondo. ¿Huiría el regidor a un escondite bajo Lincoln? ¿Será posible? No, no, no. No, no, no. El contrabando siempre será complicado, pero yo lo prefiero a pagar impuestos. No volveremos a someternos a la corona merciana. No volveremos 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 a la corona merciana. ¡Te mandaré al infierno! 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 Me parece que el regidor ha pasado por aquí... ¡Te mandaré al infierno! ¡Te mandaré al infierno! ¡Te mandaré al infierno! Hay por ahí una puerta que echa de menos a esta. Un noble sajón pagó a unos bandidos para atravesar estos túneles con la intención de ir al castillo de Bolinrock. Los nobles mercianos hicieron un trato con los bandidos. Pagaron a cambio de recorrer las cuevas con libertad. En algún momento los bandidos cayeron sobre los nobles, pero la cosa acabó mal para los primeros. Durante la escaramuza el regidor perdió la capa, pero escapó y se dirigió al este, al castillo de Bolinrock. No tengo más pistas. Aire fresco. Aire fresco. La escaramuza el regidor perdió la capa. No tengo más pistas. No, 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 no. No deberían verme en esta zona. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya está, mi señor. ¡Todo está listo! ¿Comenzamos el baño? ¡Eh! ¿Quién va? ¡Bienvenida, Forastera! ¿Has venido a rendir homenaje al señor regidor? He oído voces al entrar. ¿Hablabas con él? ¿Acaso canalizas su juguera a través de ti? No sé muy bien cómo llamarlo. En mi mente se forman palabras y luego les doy voz. A menudo suenan como las de mi querido señor. ¿Podría pedirle un favor en nombre de su hijo, Jungwal? Sí. Puedes intentarlo, pero nunca habla con más gente delante. Jungwal merece conocer el destino que ha corrido su padre. Se le debe una herencia y la oportunidad de convertirse también en regidor. A su debido tiempo, imagino. No, ahora. Cuando los guardias lo dejaron a mi cuidado, me ordenaron mantenerlo en secreto. Hasta el momento convenido. Cuando pregunté quién daba la orden, me golpearon. Ojalá pudiera contarte más. He visto cuánto necesitaba, pero Jungwal deseará pruebas. Lo comprendo. Puedes buscar entre sus objetos, aunque no sé qué tipo de baratija servirá mejor a tus propósitos. Encontraré algo. Qué asco. Cuántas cagadas de rata. Hasta muerto, mis señores, amigo de todas las criaturas de Dios. Hierbas y vallas secas y molidas. El plazo entre el deceso de mi señor y su entierro está siendo... ...más largo que de costumbre. Y tiene que conservar buen aspecto para el funeral. Una caja con ropa sucia y mohosa. Una fíbula con un emblema. La casa del cisne feroz. Será esto. Llevaré el broche a Jungwal en Licon. Espero que el pobre muchacho encaje bien la noticia. Llevaré el broche a Jungwal. No sé qué es esto. Y prefiero no preguntar. Sí, yo pensé lo mismo. Perturbador. Llevaré el broche a Jungwal. 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 ¡Vamos! Llevaré el broche a Jungwal. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Aquí necesito ocultarme? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Iron! ¡Pierahid! ¡¿Dónde están ustedes? Vamos a lober Stayтак ¡Jongton! ¡Eivor! ¿Traes nuevas? Tu padre ha muerto. Espera, ¿qué? El emblema de la casa de Humbert. Lo hallé junto al cadáver. No. No es posible. Era fuerte. Una fuerza viva de Lincolnshire. No puede haber muerto. Era... Era... Ay, mi pobre niño. Cuánto lo lamento. Soy un hombre, Gacha. ¿Me oís? Soy un hombre y el hijo de mi padre. ¡No lo olvidéis! Sé fuerte, Jungwald. Ahora eres el líder de tu casa. Otro cisne que alza el vuelo. Solo quedo yo, el último de una casta, en declive. Lo siento mucho, Jungwald. El sacerdote ya había administrado la extrema unción a vuestro padre cuando desapareció. ¿Cómo? No os lo había dicho antes porque creí que de forma milagrosa había sobrevivido. ¡Me engañasteis! Pedazo de majadero, Yorika. ¿No vas a crecer nunca? Señor, apiadaos de la buena mujer. Debería haberos dicho algo. Era su tarea haberos dicho algo. Jungwald era el hijo del regidor. ¿Tomará el relevo de su padre? No es un título hereditario, pero puede solicitarlo en una asamblea condal. El rey Sheolfe ha de ratificar luego la decisión. ¿Cómo funciona la asamblea condal? La asamblea es un concilio de lords. Nos reunimos periódicamente para fijar el rumbo de la comarca. Mi intención siempre fue convocar una asamblea. Pero entre los problemas de Lincoln y los asaltos de los bandidos, caímos en la dinámica de la comodidad. Tenemos una costumbre parecida. Lo llamamos Aldin. Una asamblea de eminencias. Con tantos hábitos similares, debería haber paz entre nuestro pueblo y el vuestro. Tal vez este sea su momento. Además de Jungwald, ¿quién más aspirará al puesto de regidor? Si se me permite la osadía, quisiera proponer mi nombre. Bajo mis atentos cuidados, la comarca ha podido conocer un mes de paz. Yo también propongo mi nombre. Mi familia está muy ligada a esta tierra. Y me enorgullece decir que tengo una buena amistad con los daneses del norte. Bien. Mis sacerdotes informarán de la asamblea en toda la comarca. Se celebrará en unos días. Ven a verme a mi hacienda, Eivor. Tengo algo para ti que creo que te va a encantar. Sacaré tiempo. Eivor, quisiera hablar con vos. ¿De lo divino o de lo humano? Oh, lamento profundamente mi grosería cuando nos conocimos. No me porté con vos como Dios manda, con amor y amabilidad. El amor es bastante difícil de forzar. Sí, y tanto. En cualquier caso, gracias por poner fin a este misterio. Confío en veros en la asamblea. La muerte de Jumbeort es un secreto a voces y los enemigos de Jumwal atacarán raudos. Daré con él antes que ellos. Ascha ha ido a consolarlo. Debería seguirla. ¡Gracias!